Estaba para mis latinos de corazón, Pasión por México. De las estrellas, Donde el fuego se hace amor, El río es hablador, Y el monte es selva. Hoy encontré un lugar, Para los dos en esta nueva tierra. ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, Esto es América. ¡América! ¡América! Cuando Dios hizo el Edén, Penso en América. Cada nuevo atardecer, El cielo empieza a arder, Y escucho el viento, Que me trae con su canción, Una queja de amor, Como un lamento. El perfume de una flor, El ritmo de un tambor, En las praderas. ¡América! 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 Cuando Dios hizo el Edén, Penso en América. ¡América! 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 Cuando Dios hizo el Edén, Penso en América. Muchos besos a todos latinos, Que nos acompañen en este grupo. Gracias a todos, Un beso muy fuerte.